Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy les voy a hablar acerca de los cambios en el estilo de vida y cómo podemos mejorar nuestra fertilidad cuando estamos buscando embarazo, tanto tú como tu pareja, qué cambios serían buenos que realizaran si están buscando embarazo. Si te interesa saber de otros temas de fertilidad, de embarazo o de ginecología, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos y así estés al tanto de todos estos temas. Cuando están en búsqueda de embarazo es importante autoevaluarnos cómo es nuestro estilo de vida y qué cosas podemos mejorar, hay cosas que son obvias como si no fume, no tome, pero hay otras que de pronto no se nos hacen tan obvias como tienes cosméticos vencidos que estés usando y podría estarte afectando, entonces es importante que recapitulemos qué cambios son importantes que hagamos en nuestro estilo de vida para mejorar nuestra fertilidad. Uno de los primeros cuando tú vas al médico y te dicen, porque es muy común que me digan como yo fui al doctor y le dije que me iba a embarazar y lo que me dijo era que bajara de peso, que estaba muy gorda, lo que pasa es que el porcentaje de grasa corporal o muy alto o muy bajito nos altera en nuestras hormonas y nos crea entonces problemas en nuestro ciclo, problemas de ovulación, problemas de implantación. Así que sabemos que una de las formas, digámoslo así, más fáciles de nosotros repercutir en nuestra fertilidad es teniendo un peso dentro de lo promedio para nosotros. O que en el caso de que seamos muy obesas o muy pasaditas de peso, por lo menos bajemos un 5% de nuestro peso total, no es mucho, no es como que ahí tienes que bajar 30 kilos, sino como que, ejemplo, pesas 80 kilos, 8 por 5, 40, pesas 80 kilos y estás pasadita de peso, entonces por lo menos debes de bajar 4 kilitos para que tu fertilidad mejore. Con eso va a mejorar tu resistencia a la insulina, va a mejorar tu perfil hormonal, puede mejorar la tasa de implantación, así que con ese mero cambiecito es importante que lo consideren, primer punto, evaluarte si tu peso está o muy bajito o estabas pasadita y entonces tratar de mejorar esa partecita, tanto tú como tu pareja. Porque no es como que no, y tu pareja no importa que esté gordito, que esté obeso, no, también, él también es importante que mejore eso, porque por ejemplo en ellos el colesterol muy alto, los triglicéridos muy altos, obviamente la diabetes o azúcar muy alto también afecta la calidad de sus espermatozoides. Con esto vendría asociado el siguiente punto que sería el ejercicio, muchos de nosotros somos muy muy sedentarios, así que es importante que si estás planeando mejorar de pronto tu estado hormonal, aunque tengas un buen peso, aunque tengas un peso normal, probablemente no estaría de más iniciar algún tipo de actividad física, tanto tú como tu pareja. Y también hay que considerar que no falta quien de pronto hace mucho extremo de ejercicio y también sería malo. Evaluar qué suplementos de pronto a veces de gimnasio me están tomando que tengan hormonas o cosas así, eso también me puede repercutir, tanto tú como tu pareja. El ejercicio puede mejorar la calidad de tus óvulos y puede mejorar la calidad espermática en tu pareja. Tercer punto, mejorar la alimentación. Obviamente si ustedes no comen comida real, sino que de pronto involucran mucha chatarra, esto también va a repercutir en el estado hormonal de los dos. Y si queremos quedar en embarazo relativamente fácil o además, obviamente no queremos que si nos embarazamos vayamos a tener riesgo de pérdida del embarazo, es importante que nos alimentemos bien. Alimentarnos bien es comer comida de verdad, no tan chatarra, obviamente aumentar las frutas, las verduras, disminuir los fritos y las cosas de paquetico y los dulcecitos y todo eso. Para aquellos que tienen sensibilidades a algunos alimentos, como por ejemplo, no, es que yo tomo leche o queso o lácteos y sufro gran distensión abdominal, es mejor que traten de reducir al mínimo o no tomar este tipo de lácteos si tú eres sensible a ellos. Esto no aplica para todas las personas, pero hay personas que sí son muy sensibles a los lácteos y esto puede repercutir en tu perfil hormonal, aunque no creas. Lo mismo aplicaría para aquellos que son sensibles al gluten, entonces también solo para este subtipo de personas pues sería mejor entonces reducir el gluten, ya que esto de pronto si eres celíaco o tienes algún tipo de alergia o sensibilidad al gluten, es mejor también eliminarlo. Hay cosas que con la alimentación no podemos corregir, como por ejemplo a veces el consumo de vitamina D en nuestra alimentación, pues casi que no es posible porque solamente está en pescados de mar profundo o algo así, entonces por ejemplo el consumo de vitamina D está muy reducido y es por eso que ahorita que hablemos de suplementación, es importante que tanto tú como tu pareja suplementen vitamina D porque esta es muy difícil de adquirirla en la alimentación. Muchas otras cosas las podemos estar cubriendo con alimentación y no necesitar suplementarla, ya va a depender de anos que yo como no puedo de pronto digerir mucho, no como carne o tal cosa, entonces debo suplementar vitamina B12, por ejemplo, entonces habría que evaluar de acuerdo a tu alimentación que pueda faltarte y entonces suplementar. Un punto muy importante que a veces me lo dejan muy de lado y es el estrés crónico, a veces por nuestro trabajo o porque no hemos quedado en embarazo y llevamos buscando, entonces estamos muy estresados, ese estrés eleva el cortisol, el cortisol me altera las demás hormonitas y eso me puede alterar entonces tu perfil hormonal y hacerte más difícil para poderte embarazar. Así que tanto tú como tu pareja es importante que empiecen a manejar un poco más el estrés. Si necesitan ayuda, ayuda psicológica, ayuda por meditación, lo que sea, es mejor pedir ayuda y no que se me queden antes cada vez estresándose en más y vea y no me embarazo, entonces pelea, entonces problema, entonces más estrés, entonces más bien acudan a tiempo. Si necesitan ayuda, más bien para manejar ese estrés y no estar siempre con un estrés crónico. A veces no me ponen mucha atención a lo del cigarrillo, al alcohol. Tengan en cuenta que tanto la calidad espermática en su pareja si fuma puede estar alterada, como afectarte las trompitas, por ejemplo, y el transporte a través de las trompas, de ese óvulo o de esos espermatozoides si tú fumas. Así que en definitiva, aunque suene como obvio, si cigarrillo, alcohol, marihuana, cualquier otro tipo de sustancia, puede estarte afectando o la calidad espermática o la calidad de tus óvulos, la calidad de la implantación, etc. Ambos también deben de disminuir el consumo de cafeína, en especial a Isitú, porque esto me repercute también en la implantación y además aumenta el riesgo de pérdidas del embarazo también. No es que no te puedas tomar un cafecito, más o menos el rango está entre 3 a 5 cafecitos, sino que depende de la concentración de qué tanto café uses en el cafecito, porque más o menos un cafecito promedio tiene más o menos entre 60 a 70 microgramos de cafeína y no debemos pasarnos de 200. Así que yo les diré que 3 tinticos chiquitos al día, como máximo, es lo que pueden tomar tanto tú como él. Incluso para aquellas mujeres que por X o Y motivo necesiten de una terapia de reproducción asistida, llámese inseminación, in vitro, lo que sea, deben de considerar que todos estos factores del estilo de vida también interfiere en el pronóstico de estos. Por ejemplo, si te van a hacer una inseminación o un in vitro, no va a ser igual de exitoso a si tú eres fumadora, a si tú no eres fumadora, a si tú eres obesa, a si no eres obesa. Entonces hay cosas que sí puedes irlas modificando, incluso porque en algún momento necesites o no algún tipo de tratamiento de reproducción asistida, considera que el éxito también de todas estas terapias van a depender de tu estado basal, de tu estilo de vida, de la calidad también espermática de tu pareja. Y hay algo que yo diría que no es muy modificable, pero también considera que con la edad de ambos va a ir disminuyendo la calidad espermática y la calidad de los óvulos. Si eres mayor de 35, saber que va disminuyendo, no es como que a los 36 ya no te puedas embarazar, pero en especial a partir de los 38 cae más y a partir de los 40 cae más la fertilidad y la calidad ovular. Así que consideren no ir dejando tanto para lo último o que si lo piensas hacer, digamos a los 45, 46 años, es mejor que consideres desde antes de los 38 congelar óvulos. Si consideras que podrías llegar a necesitar de tus óvulos más adelante, porque de pronto a los 45 que te quieras embarazar, ya la calidad de tus óvulos no sea igual, no te logres embarazar, entonces por lo menos tienes una reserva de óvulitos que guardaste cuando tenías 36, por tener un ejemplo. Algo que les quiero comentar es que es común que me consulten siendo obesas, con diabetes, sin hacer ejercicio, sin cuidarse con la alimentación, o sea, con muchas cosas que se pueden mejorar y diciéndome que quieren utilizar inductores de ovulación, que quieren utilizar inyecciones, que qué se pueden tomar para la fertilidad. Sepan que estos medicamentos, también la tasa de éxito de ellos va a depender mucho del estado tuyo. O sea, no es igual tomarte un inductor de ovulación si tú tienes un mejor control del peso, así estás alimentándote mal, así fumas y no haces ejercicio, etc. Así que no piensen o no se refugien en pastillitas como inductores de ovulación o cosas así, porque eso va a tapar todo lo que tú no haces bien en tu estilo de vida. De verdad tú y tu pareja sean conscientes para mejorar la fertilidad, no es así solo con una pastilla mágica o un inductor, porque son muy dados a eso, a tomar inductores para mejorar cosas, que lo que tienen que hacer es cambiar el estilo de vida. Hay cosas que muchas veces tenemos en nuestra casa que son tóxicas y que no conocemos, como por ejemplo muchas botellas plásticas. Hay plásticos que tienen algunos químicos que pueden producirnos alteraciones en nuestro perfil hormonal. Lo mismo sucede, por ejemplo, con maquillaje que utilizamos y que uno, no solo que porque sea un maquillaje barato, sino que a veces lo dejamos durante mucho tiempo y entonces ellos tienen un tiempo. A veces hay maquillaje que después de destaparse ya solo dura seis meses, otros de pronto un año y lo tenemos ahí hace tres años, la misma base, y estamos utilizando unos químicos que ya están vencidos hace mucho y esto también puede estar repercutiendo en tu fertilidad. Así que es importante que analices todos esos puntos y a qué te puedes estar exponiendo en tu vida y tratar de mejorarlos, si se puede, incluso en tu alimentación, tratar de mejorar a que sea lo más orgánico posible, a que sea lo más natural posible, para no estar expuesto a tantos tóxicos que nos podemos estar enfrentando en el día a día. Espero que con esto ya tengas una luz un poco más clara de qué cambios puedes hacer en tu estilo de vida que pueda mejorar tu fertilidad tanto tú como tu pareja. Te dejo el link para que sigas viendo los demás de mis videos. Chao, que estés muy bien.